Música Música Estos escuchan todos los colegios Baile sinistros hasta en los conflejos Acá en Santiago Seguro se jode cuando escuchan a los Guarachokers Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo baila y cosas así Sonando para todo el país DJ Luis Nieto y Alan Los Juan Rancho Girls Esto está de moda lo que te voy a cantar Esto está de moda lo que te voy a cantar Esto está de moda lo que te voy a cantar Porque nada y nadie a esto puede parar Porque nada y nadie a esto puede callar Porque nada y nadie a esto puede callar Esto se escuchan todos los colegios Bailes y discos hasta los complejos Acá en Santiago seguro se joden Cuando escuchan a los Guadalajokers Muévelo, muévelo, muévelo 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 Muévelo, muévelo, baila y cosa así Muévelo, muévelo, muévelo Baila y cosa así Muévelo, muévelo Sonando para todo el país DJ Luis Nieto y Alan Los Juan Rancho Girls Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo